Una reciente investigación estaría preocupando a Occidente, y es que según un estudio elaborado por medios de comunicación pública de países bálticos, Rusia estaría planeando sabotajes en el Mar del Norte en caso de una guerra con Occidente utilizando barcos pesqueros falsos. ¿De qué se trata esto? La guerra en las sombras es el título de una investigación conjunta de los medios públicos daneses, finlandeses, suecos y noruegos, que revela que al menos 50 buques civiles rusos han sido utilizados en los mares báltico y del norte con fines de espionaje. Los barcos pesqueros, por ejemplo, pueden haber sido utilizados por Rusia para recabar información sobre infraestructuras submarinas, lo que hace sospechar que Moscú fue responsable del sabotaje de los gasoductos en septiembre de 2022. Según el informe, Rusia estaría construyendo una flota de barcos pesqueros falsos, que en realidad serían navíos militares disfrazados. Estos barcos, que tendrían una apariencia idéntica a la de los pesqueros reales, serían utilizados para infiltrarse en puertos europeos y destruir o dañar infraestructuras clave en caso de una guerra con Occidente. De acuerdo con el estudio, el objetivo de Rusia con tales operaciones es el de adquirir la información suficiente para que permita en un futuro a Moscú sabotear la distribución de electricidad en el noroeste de Europa. El informe también sugiere que estos barcos falsos podrían ser utilizados para bloquear los puertos, lo que afectaría gravemente la economía europea. Además, los sabotajes en el mar del norte podrían tener un impacto devastador en el medio ambiente y en la seguridad marítima. Esta no es la primera vez que Rusia utiliza tácticas de este tipo. En 2018, el gobierno británico acusó a Rusia de utilizar un barco pesquero para cortar cables submarinos que conectan a Gran Bretaña con el resto del mundo. La acción interrumpió las comunicaciones durante varios días y provocó pérdidas económicas importantes. Asimismo, la investigación plantea la posibilidad de que tales embarcaciones estuvieran vinculadas a un incidente ocurrido el año pasado al sur del archipiélago noruego de Svalbard, cuando un cable de datos submarinos fue cortado. Esta noticia es muy preocupante y debe ser tomada en serio. Rusia ha demostrado en el pasado su disposición a utilizar tácticas poco convencionales para alcanzar sus objetivos. Los países europeos y la OTAN deben estar preparados para hacer frente a cualquier posible amenaza. La seguridad marítima es vital para la economía y la seguridad de la región. Esperamos que los gobiernos tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y del medio ambiente.